El programa Emprende Linares y al Ayuntamiento y a la Cámara en concreto y a las empresas que han participado porque es una iniciativa que creo que da riqueza a la ciudad de Linares y mi proyecto versa sobre la ciudad ibero-romana de Cástulo como idea principal aunque forma parte de una batería de cinco ideas pero la que voy a explicar es la que versa sobre Cástulo para climatizar o de alguna manera acondicionar el yacimiento arqueológico de forma que los visitantes que son cada vez más numerosos puedan tener una experiencia más positiva y además los trabajadores que hay allí, en concreto el programa de voluntarios que hay cada verano pues tengan mejores condiciones de trabajo. Entonces la idea es, mediante arquitectura bioclimática, mejorar las condiciones exteriores de este emplazamiento y esto debería ser extensible además a cualquier zona de Linares con su correspondiente valoración y adaptación. Pues además uno de los objetivos esenciales del trabajo es que implique a la sociedad civil y que haya una participación activa de los ciudadanos para mejorar los efectos positivos que revertirían sobre la ciudad. La metodología empleada, como decía, es arquitectura bioclimática que llevamos usando en Andalucía desde tiempos inmemoriales. La cuestión es crear un microclima en el que participan especialmente las sombras, la incorporación de agua, la vegetación que además aporta agua y sombra y la tierra que cuanto más blando es el pavimento, cuanto menos cemento hay pues siempre va a permitir que la permeabilidad sea mayor, que haya una mayor cantidad de agua que mejora también las condiciones hidrotérmicas del ambiente. Aquí muestro la batería de propuestas, una que es la que voy a desarrollar en especial es Cástulo Respira, luego tenemos Tejiendo Sombras, sombras originales en la ciudad que son para incorporar sombras al casco de la ciudad, City Tree para incorporar vegetación y Agricultura Urbana igualmente para incorporar vegetación. Muestro además cómo en cada una de ellas son más protagonistas unos elementos que otros. Como decía, la idea uno que es Cástulo Respira es para este yacimiento arqueológico que tenemos aquí a escasos kilómetros, que en 2017 obtuvo casi 50.000 visitantes y cada vez son más. Y desde el año 2011 con el programa Proyecto Forum MMX, también desarrollado por distintas administraciones como el Ayuntamiento, la Diputación, la Junta de Andalucía, la Universidad, sacan programas de voluntariado que están teniendo mucha acogida y que, como vemos en la imagen, en el verano pasado tuvo hasta más de 400 personas. Entonces, me gustaría hacer hincapié en que el yacimiento está por excavar en casi su mayor parte y es un yacimiento, por lo tanto, vivo, en el que no deben instalarse infraestructuras que sean permanentes. Todo tiene que ser temporal, flexible, movible y de rápido montaje a ser posible y desmontaje para permitir que estas condiciones de adaptabilidad también sean acompañadas por las infraestructuras que se hagan, incluidos los recorridos que también cambiarán conforme vaya cambiando la orografía del yacimiento. También una de las necesidades más imperiosas es la protección solar, que es lo que necesitan tanto trabajadores como visitantes en primer término y, además, la adecuación de caminos con materiales permeables y unos módulos prefabricados de calidad para tanto el trabajo, el almacenamiento, la clasificación de piezas para necesidades del turista que también puedan ser incorporados. Como vemos en esta imagen, es representativa especialmente por las necesidades de sombras que van habiendo en un yacimiento de menos a más. La primera es la que te da un sombrero, la siguiente te la da un elemento un poco mayor, vamos creciendo, hasta sombras que dan cobertura y protección a todo un área de excavación. Bueno, pues la idea de este proyecto es que mediante una estructura flexible que sea, además, creciente y que tenga posibilidad de, sobre todo, adaptarse al medio, se dé cobertura a esta necesidad. En concreto, lo que puede venir mejor es una estructura tetraédrica que hemos visto en muchos pabellones y recintos de grandes luces con una amplitud de espacios sin pilares grandes y en concreto de aluminio porque es un material que es más sostenible al ser más ligero y que tiene propiedades más interesantes que el acero y que permitiría ser un juego también de crecimiento que podemos ver aquí en el que poco a poco nos vamos adaptando a la necesidad de crecimiento del yacimiento con distintas formas. Aquí se muestra una imagen en la que vemos cómo la excavación puede ir creciendo a la vez que los visitantes pueden estar visitándola y siempre con este sistema constructivo que se llaman, bueno, estereoestructuras o estructuras estéreas y que son sistemas ligeros que además se pueden montar y desmontar en un tiempo razonable con una innovación que también es la zapata con un micropilote autoperforante que permite que sean zapatas de unión al suelo más pequeñas con lo que dañaría en menor medida el espacio donde sea implantado. El sistema de cobertura puede ser tanto de chapa metálica o como telares de nylon dependiendo de si además de querer cobertura solar queremos protección contra la lluvia u otras necesidades y además, bueno, vemos aquí cómo ya empezamos con el tema de los pavimentos que se han empleado en otros lugares que son yacimientos arqueológicos o museísticos y que son también sostenibles y permiten una permeabilidad en el terreno que elimina unos problemas que dan otros pavimentos que estos no los tienen. Por ejemplo, la energía solar incidente que al ser un pavimento horizontal perpendicular al sol acumula mucha energía calorífica entonces, de esta forma al tener una superficie más irregular pues no crea no acumula tanto calor y además permite que la humedad se conserve en el terreno. Vemos cómo en este gráfico hay también unos porcentajes en los que se muestra cómo en el campo a diferencia de la ciudad el agua pasa al terreno en mayor medida y las escorrentías son menores ese era uno de los problemas a los que me refería antes y también mejora las condiciones de humedad. Aquí vemos uno de estos pavimentos cómo puede ser permeable y existe gran cantidad de ellos que pueden ser empleados para cubrir esta zona. Aquí muestro una posibilidad de implantación de los recorridos y la cobertura de un yacimiento en los que, como se muestra el recorrido, es perimetral permitiendo las labores intermedias de trabajo y la cobertura protege tanto al yacimiento como a los trabajadores y los visitantes. El tercer elemento son estos módulos que serían también aditivos se pueden unir unos a otros para crear distintos espacios son módulos que miden 3x3x3 metros y presentan la ventaja de que al ser modulares y prefabricados pueden ser montados y desmontados en un tiempo menor. Aquí se muestra un poco el procedimiento de autoconstrucción por los mismos trabajadores del emplazamiento que se apoya sobre unas maderas que deben ir correctamente fijadas al terreno con una estructura también tubular de acero y luego acaban por incluirse los paneles los paneles sandwich con un aislamiento térmico adecuado que permitiría que el interior estuviese térmicamente adaptado a las necesidades y una cubierta doble que permitiría la ventilación generando un beneficio en las condiciones interiores y además si fuese una placa fotovoltaica serían autosuficientes por lo que el interior podría estar climatizado usando la energía solar. Aquí se muestra también el ensamblaje de varios módulos que no revierte mayor dificultad es un sistema sencillo y los elementos que están en el mercado que pueden dar que pueden solucionar el sistema constructivo completamente cubierta por aislamiento y como el panel solar cubre la vivienda. Hay unos cálculos hechos sobre este sistema que muestran que el balance energético es cercano a nulo es decir que la energía consumida y la aportada por las placas fotovoltaicas es cercana a cero por lo que se compensa una situación con la energía solar. Y bueno para acabar doy las gracias de nuevo por vuestra asistencia por vuestra atención y si tienen alguna pregunta pues es el momento. Muchas gracias. 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 - La energía consumida y la aportada por las placas fotovoltaicas es cercana a cero, por lo que se compensa una situación con la energía solar. Y bueno, para acabar, doy las gracias de nuevo por vuestra asistencia, por vuestra atención. Si tienen alguna pregunta, pues es el momento. Muchas gracias.